Inclusión financiera. Pensión 65 capacitó en el uso de tarjetas de débito y cajeros automáticos a personas beneficiarias del Distrito de la Esperanza, en Trujillo, La Libertad. En lo que va de este año, más de 5.000 personas beneficiarias ya han sido capacitadas. A la fecha, más de 4.500 de ellas ya han recibido tarjetas de débito del Banco de la Nación. Feria de Servicios. Pensión 65 participó en la Feria de la Identidad en el Distrito de San Juan del Urigancho, organizado por el RENIEC y el Congreso de la República. En el evento se brindó información a los ciudadanos sobre los requisitos para afiliarse al programa y los servicios que éste brinda. Salud Visual. Dos personas beneficiarias de Pensión 65 de Moquegua y cuatro de Madre de Dios fueron operadas de catarata en sus regiones por profesionales del Instituto Nacional de Ophthalmología, gracias al trabajo articulado entre ambas instituciones. Producto de esta alianza, se han realizado 61 operaciones en diversas regiones del país. Cultura viva. Personas beneficiarias de Pensión 65 mostraron parte del bagaje cultural de la región Ayacucho en el tercer encuentro de saberes productivos del Distrito de Huancairaya, en la provincia de Víctor Fajardo. Los adultos mayores mostraron sus saberes ancestrales y prácticas tradicionales y las danzas fueron los principales atractivos. Cuatro décadas juntos. Petronila Quispe Chambi, de 83 años, y Jesús Medina Guzmán, de 79, beneficiarios de Pensión 65, dejen su amor a diario en un rinconcito del distrito cusqueño de San Jerónimo. Aunque ella tiene la vista muy deteriorada y él también sufre de achaques propios de la vejez, ambos son grandes exponentes del arte textil de la región Cusco. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.